Bajo advertencia, como dice el dicho, no hay engaño. Se cumplió el plazo para los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y hace apenas un par de horas en Meganoticias TBC le llevamos en vivo el mensaje del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en torno al paro magisterial. El mensaje fue claro, las autoridades educativas harán cumplir la ley. Haciendo una gran felicitación a la mayoría de los maestros y maestras de México y de manera muy particular de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que cumpliendo con su responsabilidad y con su vocación de ser maestros y de estar con sus alumnos, hicieron caso omiso al llamado de unos cuantos líderes de la Coordinadora. El Secretario de Educación Pública anunció que más de 3 mil maestros serán separados del cargo. Los despidos se concentrarán de momento en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Chiapas los maestros aún tienen una oportunidad, un día más. La cifra preliminar hasta el día de hoy del total de maestros que serán dados de baja por haber acumulado más de tres faltas derivado de esta convocatoria de paro ilegal de algunos líderes de la Coordinadora es de 3 mil 119 maestros de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en todo el estado de Chiapas, el día lunes fue feriado por ser día del maestro, así es que es hasta el día de mañana cuando se cumpliría eventualmente el cuarto día de paro de los maestros que estén en esta situación. Hemos venido y seguiremos aplicando los descuentos a todos aquellos que hayan faltado. En promedio, entre las cuatro entidades, el promedio de descuentos hasta el momento es de por lo menos 12 millones de pesos diarios. En promedio... En este mensaje, el secretario de Educación instruyó iniciar diversos procesos. Uno de ellos es de baja de profesores que se dará en un lapso de 20 días. En este tiempo se entregarán notificaciones a los docentes implicados. Los encargados de llevar a cabo estos trámites son la Oficialía Mayor y la Unidad de Asuntos Jurídicos que en conjunto con los estados realizarán los procedimientos legales. Le hacerte una precisión, en este caso los maestros no son reubicados. Yo creo que ahí hay una confusión. De acuerdo a la ley, ¿quiénes son los maestros que eventualmente son reubicados? Son aquellos que ya eran maestros previo a que se aprobara la reforma y que después de tres veces de haber presentado la evaluación y que en las tres ocasiones la hayan reprobado, esos maestros son los que salen de estar frente a grupo y son reubicados. Pero en este caso, simplemente es un despido. Y para... déjame ser más preciso y leer exactamente lo que dice el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que dice lo siguiente, y cito el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Quienes incumplan con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada, serán separados del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa. Vamos, en pocas palabras, despedidos.